Más o menos, porque esto ya es medio grave, yo lo pondría un cuarto Más o menos, porque esto ya es medio grave, yo lo pondría, yo lo pondría Más o menos, porque esto ya es medio grave, yo lo pondría, yo lo pondría Más o menos, porque lo pondría, yo lo pondría, yo lo pondría, yo lo pondría, yo lo pondría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!